A esta hora vamos ahora a cambiar de materia, porque se acelera el trabajo de atención directa a los trabajadores y las trabajadoras. Por eso establecemos un contacto con nuestra compañera Etni Ángel en materia eléctrica nacional. Buenas tardes a esta hora, te saludo desde el círculo militar en Caracas, donde efectivamente se realiza un encuentro nacional con 69 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Vamos a escuchar de inmediato declaraciones del ministro y vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, general en jefe Néstor Reverol. Es necesario darle forma, es necesario darle estructura a los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, en este caso los consejos productivos para el servicio, para el buen servicio eléctrico. Es necesario construir un tejido en cada territorio de esta organización de consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que tiene una ley constitucional, aprobada por la Asamblea Nacional Constituyente. Y tenemos que conocer esa ley, manejar la ley, discutir la ley con los compañeros y compañeras en cada una de las plantas, en cada uno de los servicios que ustedes prestan. Estructurar el consejos productivos de trabajadores y trabajadoras, que cada territorio se organice los CPT para que creen un gran tejido. Y todos los trabajadores y trabajadoras de la Corporación Eléctrica Nacional se sumen a esa fuerza trabajadora. Un sistema de alerta temprana, que lleguen aquí a los gerentes generales, la información en tiempo real para resolver algún tema vital que vulnera la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico. Tenemos una amenaza económica, tenemos una amenaza social, y ahí entramos nosotros. La vulnerabilidad de los servicios públicos, porque tenemos una dependencia tecnológica del 100%. En la hidrología, el agua, en el transporte, en la basura, en el sistema eléctrico, porque esto es una guerra. Estamos enfrentados a una guerra multiforme. Tenemos que organizar los CPT en el territorio. Que la próxima reunión, en dos meses que hagamos, ya no sean 69 CPT, sino sean cientos de CPT. Debatir aquí un conjunto de iniciativas, ideas, y lo ubicamos por regiones, para que también surjan ideas regionales de mejoramiento. Nosotros hemos desarrollado un conjunto de planes y mejoras del sistema, para ir estabilizando. Hemos avanzado en todos los proyectos de generación de todo el país. Y estamos trabajando con la colocación de las líneas de 230. Por primera vez, en mucho tiempo, tenemos las dos unidades de la huertosa arriba. Por primera vez, en medio de un bloqueo. Y tenemos las dos unidades de la huertosa arriba también. Necesitamos que ustedes motiven a la gente abajo. Organicen las fuerzas trabajadoras. Sean vigilantes, ojos y oídos del sistema. Al amor que debemos tener por el Sistema Político Nacional, que es nuestra vida. Que ustedes aquí se formaron, y muchos de ustedes tienen 15, 10, 20, 25, 30, 40 años. Este encuentro tiene que salir un conjunto de ideas. Y yo a mi nivel he coordinado las acciones que sean necesarias para seguir avanzando en todas las áreas que sean necesarias. En la estabilización, confiabilidad del sistema, pero también en el bienestar social de la fuerza trabajadora. Tenemos que renovar y reconvocar el sentido de pertenencia de esta noble institución. Tenemos que trabajar en un plan nacional del Sistema Político Nacional a 5 años. Hemos instalado más de 57.000 luminarias. Y seguimos instalando. Hemos entregado más de un millón y medio de bombillos. Los mismos trabajadores de Corpolet, de los talleres, de Chacao, han recuperado más de mil vehículos. Más de mil vehículos. Y recuperamos seis maestranzas. 37 ambulancias recuperamos. Hay talleres en transformadores que tienen todos los implementos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, recuperar los transformadores. Y los mismos trabajadores ya reensamblamos o recuperamos mil quinientos transformadores que estamos repartiendo a los estados. Avanzar dentro de la adversidad. Esa es la tarea. Entonces, ese es nuestro mensaje, señores compañeros y compañeras, hermanos y hermanas. Trabajemos juntos. Trabajemos juntos. Y sepan ustedes, y lleven este mensaje a sus compañeros de trabajo, que yo, mientras esté en este cargo, voy a ser un defensor a ultranza de la Fuerza Trabajadora del Sistema Político Nacional. Allí tenían las declaraciones del ministro Néstor Reverol, quien ha ofrecido un balance a este encuentro nacional que realizó y que sostuvo la mañana de este jueves. Ha informado que han sido instalados más de 57 mil luminarias en todo el país. Más de medio millón de bombillos entregados, recuperados también ambulancias y vehículos. Todo esto con el compromiso de la clase obrera del Sistema Eléctrico Nacional. También extendió la invitación a toda la clase obrera a crear un gran tejido que sea una alerta de voz temprana para que se recupere el estado de bienestar social dentro de la corporación eléctrica. Con esta información, yo despido este contacto. Adelante. Adelante.